En las imágenes se observa cómo delincuentes interceptan a un auto que se encontraba estacionado en la calle Nopales, sector Santa Lucía, norte de Quito. Dos sujetos armados obligan al conductor a que abandone el vehículo y lo golpean en reiteradas ocasiones con una pistola y a puntapiés por resistirse. La víctima quedó inconsciente en la vía pública. De lo que también conocemos intentaron secuestrarle. Al oponer un poco de resistencia ante esa situación es que a él definitivamente le golpean y le dejan inconsciente, tirado ahí en la calle y bastante herido. El asalto fue captado por cámaras de seguridad del sector. En tan solo 18 segundos los sujetos se llevaron el vehículo y tuvieron tiempo de amedrentar a moradores quienes se acercaron a las ventanas para ver lo que pasaba. Con el temor latente salieron a ayudar a la víctima y llamaron a una ambulancia. Estaban armados, le dieron, le partieron la cabeza, le partieron la ceja, le dieron, porque lo querían meter al carro y él no se dejó, forció el todo, pero no se dejó meter y llamamos al 911, llegó la policía después, la ambulancia, lo atendieron. El joven que fue agredido y que ahora se encuentra internado en una casa de salud está estable según varias versiones. Este hecho conmocionó a la comunidad y no es para menos. Las urbanizaciones en Santa Lucía están en alerta por la inseguridad. Está volviendo bastante inseguro, pero salgo sin celular, sin dinero, sin nada, porque han robado mucho y les asaltan amigas y todo. Se sienten vigilados por sospechosos que se movilizan en motos o vehículos sin placas. Como en el siguiente caso, un joven y su madre en precipitada carrera tratan de huir de dos maleantes. La mujer lanza una bolsa a un sujeto y lamentablemente se tropieza, le rebuscan en el piso y se marchan. Portaban armas blancas. Se detuvo una de estas motocicletas que venían por acá y estaban rondando por algunas ocasiones aquí. Entonces también ese es otro de los riesgos con los que nosotros como vecinos de este barrio estamos viviendo. En nuestro recorrido, un patrullero realizó algunas rondas por el sector, pero necesitan más presencia policial. Informó Priscila Cadena.